Valle Salvaje Muy pronto en la 1 Hola ¡Vamos, vamos! Quedas contratada ¿Sabes dónde queda Palomira? Sí ¿Sabes escribir a máquina? ¿Qué se siente cuando ganas un caso? La ley está de vuestro lado y si no llega hasta aquí ¡Iremos a buscarla! Os estás pidiendo lo imposible En este país en los últimos años también han pasado cosas que parecían imposibles por nosotras Algo me dice que tus mañanas van a cambiar Mañaneros vuelve con muchas novedades Actualidad y entretenimiento como siempre Pero con más tiempo para el análisis Con nuevas historias contadas desde todo el país Y más ganas de divertirnos Con Miriam Moreno Alberto Herrera y ahora con Adela González ¡Os esperamos, mañaneros! De lunes a viernes en la 1 La reina de muerte en noche convierte al día Debe morir para devolver la vida Si abre esa tumba la maldición de Gímico se desatará sobre el mundo